bueno, acabo de realizarle la apertura a este Bitmark SEA2 y lo que vamos a hacer, o vamos a intentar hacer ahora, va a ser montarlo, son nueve slider, en ocasiones hay algunos que llevan pernos, este no veo que tenga ni siquiera alojamientos para esos pernos, me refiero a estos dos pernos del canto, que llevan los clones SEA2 y SEA23 de Ezcurra, este no los lleva, pero bueno, en cualquier caso vamos a intentar montar el cilindro, la posición del rotor sería esta, hay aquí un rebaje en el cuerpo, que no tiene en este lado, aquí, en este rebaje del rotor, va esta chapa, que es la que lo bloquea, queda metida ahí, cargada a muelle, con este pequeño muelle, ahora veremos cómo lo colocamos aquí, primero vamos a colocar todos los slider, y luego colocaremos lo demás, los slider, importante al sacarlos, es inevitable darles la vuelta en algún momento, observándolos o porque se nos caen, y sólo tienen una posición, si lo metemos al revés, no funciona el cilindro y se arma un buen cacao, entonces, vamos a ver... sí, estos creo que son de este lado, vamos a ir metiéndolos, y vamos a ir comprobando uno a uno, como veis, el slider... vamos a ver... el slider va colocado así, este es el labio que interacciona con la llave, no hay otra posibilidad, no hay pérdida, pero puede ir así, o puede ir al revés, entonces, lo mejor es comprobar con la llave, ahí lo tenéis, que al meterla queda enrasado en los dos lados, vamos a ir haciendo eso con todos y comprobando uno a uno, antes de pasar a asegurar el rotor, porque si nos equivocamos la liaremos, fijaros aquí, como no queda, queda aquí al límite, pero aquí hay un ligero hueco, yo creo que este puede estar al revés, vamos a ver, voy a enfocarlo para que lo veáis más de cerca, fijaros, ahí queda, sobresale un poco más que la anterior, y ahí queda un poco por debajo, cuando tenemos duda lo mejor es sacarlo, sacarlo y darle la vuelta para comprobar que queda, si queda mejor, queda peor o cómo queda, vamos allá, ahí lo tenemos, ahí yo creo que queda mejor, queda más enrasado en los dos lados, es importante porque ese pequeño detalle hace que luego no funcionen bien, dejadme que vaya colocándolos uno a uno, comprobándolos uno a uno, y seguimos con el montaje, vamos allá, ahora, Gracias. Gracias. Bueno, ya tengo aquí todos colocados, y ahora sin que se nos caigan, podemos observar aquí en el lateral del rotor que hay un agujero, en ese agujero es donde va alojado este muelle, vamos a cogerlo, es un muelle muy pequeñito, vamos a intentar colocarlo, ahí lo tenemos colocado, y ahora metemos esta chapa, evidentemente esa protuberancia va junto con el muelle, que permite que tenga un juego, sube y baja, vamos a ver, que no se nos caiga, todo lo que tenemos metido, ahí está, ahí hemos metido, va a ser mejor meter la llave, porque eso va a asegurar que no se nos salen los slider, que todos los slider están enrasados con el rotor, y que no se mueven, nos permite meter y sacar el cilindro, si no, se complica bastante, bueno, y aquí tenemos el cuerpo, hay que prestar atención a la dirección, tenemos aquí ese rebaje, ahí dentro, podéis ver donde este agujero de aquí, en este lado no existe rebaje, con lo cual esto va en esta dirección, vamos a colocar los alojamientos girados, para que no haya ningún tipo de problema, vamos a ver ahí, algo se engancha, no sé qué es lo que se puede enganchar, la llave, al no estar metida en el cuerpo, tiene cierto juego, tiende a salirse, vamos a ver, fijaros, ahí tenemos la chapa, la comprimimos hasta que entre, ahí ha entrado, y ahora debería de estar bien montado, y deberíamos de poder llegar a una posición en la que sacamos la llave, metemos la llave y funciona, el rotor no se sale, porque queda sujeto para soltar el rotor, tendríamos que comprimir aquí, si comprimo ahí podéis ver, espero, podéis ver ahí la chapa que hemos metido cargada a muelle, tiene este juego, si lo comprimo, vamos a meter la llave, la giramos, y si lo comprimo, deberíamos de ser capaces de sacar el rotor, voy a hacer un desastre, ahora a última hora, no lo voy a apretar, pero la filosofía sería esa, si apretamos con la llave metida o con el rotor girado y ganzuado, nos permite sacar el rotor, estoy solo con una mano y si aprieto mal va a salir todo volando, bueno, después de esto, solo queda meterlo en este alojamiento, puede venir en este alojamiento o en cualquiera, y hacer coincidir ese roscado de aquí, ahí lo tenéis con este otro, y trae ya este tornillo, pero bueno, este inserto, este cilindro puede ir colocado en cualquier tipo de montaje, formato belga o formato el que sea, ahí lo tenemos, lo hemos vuelto a montar, funciona perfecto, bitmark, sea 2, espero que este pequeño montaje os ayude a entender cómo va ensamblado, cómo es posible desmontarlo, que lo habréis podido ver en el vídeo de la apertura y volver a montarlo, mucho cuidado con la posición de los slider porque se ha acabado la batería, os decía que mucho cuidado con la posición de los slider, que es la clave del montaje, porque la diferencia en algunos de ellos, de colocarlo al derecho y al revés, es muy 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 pequeña, apenas sobresalen un poquito, pero es suficiente, por experiencia, es suficiente para que luego, a la hora de intentar meter el rotor en el cuerpo, se atasque, o al meter la llave no funcione, o vaya muy muy dura, y acabemos estropeando el cilindro, tienen una sola posición y hay que intentar respetarla, aquí lo tenéis, muchísimas gracias Tumai por enviarme este fantástico cilindro, te lo agradezco de veras, y este ha sido su vídeo de montaje, espero que os haya gustado, que os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo